de más de un millón y medio de dólares para exportar su cacao con mayor valor agregado al mundo. El problema está en cómo las comunidades son capaces de gestionar bien estándares de calidad, comercialización, branding, marketing, etcétera, para que puedan colocar sus productos y acompañar con infraestructura para que puedan sacarlos a precios competitivos. Entonces, esto es sumamente importante que se incorpore a la pequeña agricultura como oportunidad de generación de riqueza y valor agregado y reducción de la pobreza en las políticas de Estado de los próximos 10 años. Tenemos mucho por hacer ahí. Estamos llamados a ser el gran país de la gran agricultura en el mundo. Ya hemos empezado en el desierto con los espárragos, con los cítricos, con las paltas, con gran éxito. Es una historia que recién comienza con las uvas, van a exportar miles de millones de dólares más. Además, el café se está posesionando en muy poco tiempo como uno de los primeros productores del mundo también, en cafés especiales también, cacao lo mismo. Y es una historia que recién comienza. Tenemos que imaginar que podemos multiplicarla por 4, por 5, por 6. ¿Y que podemos competir sin barreras, o mejor dicho, sin medidas ancillarias proteccionistas, sin subsidios? Yo pienso que sí. El mundo es un solo mercado hoy día. Y los países compiten unos contra otros por chapar porciones de ese mercado, que es uno solo. Estamos comunicados, las fronteras emocionales se han roto, las necesidades de consumo se han roto, son las mismas en China, en Singapur, en el Perú, son exactamente las mismas. Y eso es que se convierte en una inmensa oportunidad para productos peruanos que pueden ser capaces de subsidiar al mundo, ¿no? Un hombre como tú que ha pasado de 200 empleados a 7 mil, ¿cierto? Sí. De 70 empleados a 7 mil. A 7 mil. A 3 mil, perdón. ¿Cómo ve la política laboral en el Perú? A ver, es interesante esa pregunta porque a veces, por ejemplo, nosotros hemos tenido que contratar abogados para defender a nuestros trabajadores del Estado. Por ejemplo, cuando tenía accidentes de trabajo y el Ministerio no le quería reconocer el accidente para poder cobrar el seguro, nosotros hemos tenido que ir a defenderlos a través de abogados privados para que se lo reconozcan, cosas como esas, por ejemplo. Entonces, yo creo que el modelo actual lo que requiere es mayor fiscalización. Las herramientas del modelo actual permiten generar puestos de trabajo y puestos de trabajo de calidad. Los empresarios comprometidos con la excelencia invierten mucho en capacitación. Ya ni siquiera se habla de capital humano, se habla de colaboradores, de socios, etc. Se pueden hacer algunos ajustes, pero en todo caso creo que el modelo ha demostrado que sí funciona. Gastronomía y turismo, Gastón, están íntimamente ligados. ¿Por qué no podemos lograr estándares de atracción de turistas como países tan pequeños como los centroamericanos, por ejemplo? ¿Por qué? ¿Qué nos falta? Creer en que el turismo debe convertirse en uno de los pilares del desarrollo sostenible. Ahí también hay informalidad, mucha. Sí. En el turismo. Sí, pero digamos que es de las más formalizadas, diferenciando qué tipo de turismo. El turismo debe convertirse en la industria más importante del país. Tenemos todo para lograrlo. Recibimos dos millones de turistas, quizás lleguemos a tres este año, pero no es nada. Comparado con, ya te digo, países centroamericanos. Costa Rica tiene el tamaño de Piura. Así es. Y recibe ocho millones de turistas. Las distancias se han acortado. Chile, que está un poco más distante, recibe un millón más que el Perú. Colombia ha iniciado una campaña fuertísima. Entonces hay que tratar de definir cuál es la percepción que tiene el mundo del Perú. ¿Qué somos para el mundo? ¿Cómo nos imaginan? Más o menos que la marca Perú ha logrado eso. Ha logrado trabajar mucho tratando de definir una marca que tenga tres objetivos. El primero es atraer la mayor cantidad de turistas al Perú. El segundo es atraer la mayor cantidad de inversiones al Perú. Y el tercero es tratar de vender la mayor de productos peruanos en el mundo. Para poder diseñar estrategias en ese sentido, se logró identificar que el mundo nos ve como el país de la magia, el país de la especialización, el país polifacético que tiene una cosa diferente para cada momento, para cada necesidad, para cada consumidor, el país de la biodiversidad, de la diversidad cultural. Y es en ese territorio en que podemos conquistar mercados cada vez más crecientes. Entonces, con productos buenos, Gastón, ¿tú podrías decir hoy que se puede afirmar que si es peruano es bueno? Bueno, hemos hecho una transición muy interesante. Y esto de alguna manera es una independencia modernísima que hemos conquistado. Hemos nuestra independencia política, territorial, y en estos años hemos conquistado nuestra independencia emocional. Es decir, los peruanos creemos en nosotros, los peruanos amamos lo que hacemos, los peruanos nos sentimos orgullosos del triunfo de otros peruanos, de los productos del Perú, y los consumimos en nuestra vida diaria y los mostramos al mundo con orgullo. Eso de por sí ya genera un nuevo estándar de calidad. ¿Por qué? Porque en el momento que tú amas algo, tú quieres que sea lo mejor. En consecuencia, hoy día podemos afirmar que hemos inoculado en la sociedad peruana la búsqueda de la calidad. Ahora falta amarrar esta energía que todavía está contenida con políticas de Estado en ese sentido. Por ejemplo, las denominaciones de origen, que es una herramienta muy valiosa para... ¿Para proteger los productos? No, para generar competitividad, que es lo más importante. Porque si tú pones estándares mínimos de calidad a los limones de Tamo Grande, tú estás generando una marca que puede potenciarse en el mundo a través de respetar esos estándares. Como una franquicia. Exactamente. Gastón, tenemos iconos en el Perú. Hemos vivido toda nuestra educación hablando de Grau, Boloñesi, Cáceres, Alfonso Arte. Tupac Amaru. Tupac Amaru, ¿no es cierto? Y María Pará de Bellido, en fin. Un grupo de próceres y precursores que le daban una guía un poco a nuestra historia. Pero de ahí en adelante, hemos... han escaseado los iconos. Machu Picchu es un icono. ¿Pero estamos volviendo a tenerlos? Sabemos tenerlos... Es una maravillosa pregunta porque ese es un poco el principal mensaje que tratamos de dar muchos, ¿no? Hay que intentar vivir épicamente. Hay que soñar con que uno va a trascender a la propia vida, con nuestros actos. Que vamos a dejarles a nuestros hijos no una herencia económica, sino una herencia de un buen nombre. ¿Es fácil en un mundo pragmático como el que vivimos? Es que no hay que ser pragmáticos, hay que ser románticos. Hay que vivir un país con las desigualdades que tiene el Perú y con las oportunidades que tiene demanda romanticismo, demanda heroísmo. Con pragmatismo, obviamente, pero el pragmatismo es la regla elemental para actuar en la vida pública y en la vida privada. El pragmatismo no es algo que deba degenerarse, es algo que tiene que estar dentro de los estándares. El pragmatismo, el sentido común, el saber girar a la izquierda y a la derecha cuando la situación lo demanda. Esas son cosas elementales de una sociedad. Pero el heroísmo, el patriotismo, la valentía, el valor, el soñar con la gloria, son cosas que al final yo creo que se están construyendo en la sociedad peruana y que podemos decir que en los próximos años vamos a tener nuevos íconos. Yo te voy a negar que escuchándote hablar uno se pregunta, ¿Gastón se está preparando para postular en algún momento a la presidencia? No. Escribe, habla sobre temas sociales. ¿Hay algo que te pueda hacer sucumbir a la tentación de entrar a la política? ¿En la sangre lo llevas? Yo creo que no porque me he pasado, sería un exceso de vanidad o sería una demostración de egocentrismo de la cual me he esforzado mucho en eliminar. El cocinero, si no se llena de humildad, va a cocinar feo. La cocina es un acto de generosidad, es un acto de... ¿Y para entrar a la política tendrías que tener un gran ego? No quiero tocar ese tema otra vez, por favor, porque es un asunto cerrado. Pero no, yo creo que hay que tener un espíritu de... Hay que estar muy preparado para empezar. Hay que saber conducir, inspirar a toda una nación en grandes objetivos hacia el futuro. Hay que tener una gran dosis de renuncia, porque uno pierde su vida privada también. Y hay que tener un poquito de vanidad, sin duda, porque de alguna manera, conducir a un país no es una tarea ni una decisión fácil. Yo creo que no tengo ni los méritos, ni las capacidades, ni la ambición para hacerlo. Carlos Agurio, muchísimas gracias por esta presencia.